Aquí estoy una vez más, un día más, y otro día más, esperando la ayuda del gobierno. Se me acaba el aire, el aliento, la esperanza. Un día más, envejeciendo en el encierro, muriendo lentamente. No es el hambre quien acabará con mi vida, sino el olvido y la maldita indiferencia.